Por Guay cuando está sonando un bandoneón Seña que anda la marcha por ahí Golpeando un bombo legüero canta un chango esta zamba del lugar En la siesta santiagueña la encontré Cuando la copla me vino a buscar Para cantarte mi linda Guay condeña esta zamba del lugar Anduve en anca de un cuello mi zamba y el de cantar Se entrevero en mi guitarra y fue a dormir con un silbo al aclarar Se entrevero en mi guitarra y fue a dormir con un silbo al aclarar En las lomas coloradas entra el sol y por los patios perfume a jazmín Mientras Darío Romano anda en las balas con ganas de seguir Un amigo está llamando el corazón Me doy con rumbo a lo de un gran señor Vichy Vallejo mi cumpa amanecida se partirá mi voz Anduve en anca de un cuello mi zamba y es de cantar Se entrevero en mi guitarra y fue a dormir con un silbo al aclarar Se entrevero en mi guitarra y fue a dormir con un silbo al aclarar